Tras una intrépida campaña de 75 días, Bolívar y el ejército patriota golpean el corazón del poder español con la victoria en la batalla de Boyacá. El triunfo de Boyacá logró liberar la nueva Granada, quebró la moral de las tropas españolas y elevó el prestigio del libertador. A 200 años de la independencia de Colombia, celebramos el espíritu de la patria americana libre y antiimperialista. Somos herederos del ímpetu revolucionario de Bolívar y del comandante Hugo Chávez. Celebramos el bicentenario de la batalla de Boyacá.